Maritza es una mujer hermosa, pero no siempre ha sido así. Su verdadero nombre es Juliana. Desde niña, su familia ha guardado un misterioso secreto. Un secreto que la cambiará por completo. ¿Y esta quién es? ¿Tú? ¿Yo? Haciendo que el hombre de sus sueños se enamore de ella. Te voy a decir una cosa aunque no me creas, pero esta vez, esa mujer me encantó, papá. La historia de una mujer que de noche es una, y de día es otra. La mujer en el espejo, el reflejo del verdadero amor. Muy pronto en las mañanas, tú nos ves, Caracol TV.